Tan solo media hora después de que el Teniente de Alcalde de Ponte Areas, Juan Carlos González Carrera, presentara su candidatura por Alternativa Ciudadana de Ponte Areas, las reacciones ya se conocían en una rueda de prensa de los candidatos populares en el Condado y la Paradanta. Junto a todos ellos estaba Rafael Ouzán, presidente de la Diputación de Ponte Vedrá, que pronunció un discurso en el que se valoró la trayectoria de todos los candidatos y pronosticó muy buenos resultados en las elecciones municipales de mayo. Presentarnos a nuestros ciudadanos diciendo que es la verdad, que se puede hacer poco, pero que ese poco que se puede hacer o vamos a cumplir porque no queremos engañar a nadie. No queremos engañar a nadie. Para eso, evidentemente, se están otros. A nosa labor debe ser claramente de cumplir los nosos compromisos e cumplir con ese contrato que vamos a presentar como programa electoral, en este caso, os veciños e as veciñas de Ponte Areas. Por eso, eu vos quiero agradecer moito o esforzo que todos están desfacendo aquí continuadamente. Sei tamén que a veces hai situacións difíciles que non serán fáciles de explicar, pero me refiero a outras personas que tomaran outras decisións. Antes de nada, foi o turno de presentar a los novos candidatos. Horacio Gil, actual teniente de alcalde de Arbó, sustituirá a Manuel Rivera, alcalde durante 20 años. Al igual que César Mera, que como ya anunciara hace tiempo, nos repetirán a Cañiza y en su lugar se presentará a Miguel Domínguez. Para asumir este reto, que asumo con moita ilusión, tratando de non solo deixar en buen lugar toda a gestión que se ha feito en estes últimos 20 anos, sino que coa pollo de todo o Grupo Popular de Arbó, máis Manolo, que vai estar ahí, pues tratar de seguir mantendo o listón muy alto en Arbó, e si se pode, é posible, pues mellorar esos resultados que se venen acá dando, mayoría de saluta tras mayoría de saluta en Arbó nos últimos 20 anos. Trataremos de, polo menos, igualar os resultados. Está claro que son unha persona nova, que afronta unha responsabilidade grandísima, porque non deixo de sustituir a un alcalde que deixo o listón muy, muy alto, que leva moitos anos gobernando, e para mí é un compromiso moi grande. Intentaréi traballar o máximo posible, esforzar o máximo posible, polo menos igualar os resultados. Eso pretendemos. Momento clave de la mañana en la sede del Partido Popular en Ponte Areas fue la respuesta del alcalde de Ponte Areas, Salvador González Solla, ante la decisión del teniente de alcalde y el apoyo de sus compañeros de partido. Eu creo que hai que ser persoas, sobre todo, cando un desempeña unha responsabilidade de goberno que está representando aos cidadáns, pues eu creo que hai que decir a verdade, non estar, como ven, se estuvo, pois, xogando cos cidadáns, en este caso, co goberno municipal, e, en definitiva, con todo un pobo. Polo tanto, a reacción, pues claro que vai a ser, eu creo que, contundente. Porque eu fui famoso por cesar al primer teniente alcalde. Entón, reconozco que non é unha decisión fácil, e menos para mi, que foi cesar de paso de ser o primer teniente alcalde a mi padre. Pero en la vida, en la vida, uno tiene que responder a su pueblo, tiene que ser fiel a su partido e trabajar por su pueblo. É un fundamental para todos Puente Ereas. E vos lo digo, tal como é esta situación económica dos concellos, menos lo meu, que está bastante ben. Non reparto, é un esforzo que fixamos. Puente Ereas está en unha económica difícil. Que faría Puente Ereas sin diputación, sin xunta, e mañana unha estar? Sería un cabo. Las últimas decisiones las descubriremos durante esta semana.